hola amigos de texetera hoy estamos nuevamente acá para informarles para contarles cosas súper interesantes y esta vez sobre 5g o las redes de quinta generación para eso hoy vamos a tener un invitado supremamente especial que nos va a contar un poco sobre cómo una de las compañías más grandes de chipsets a nivel mundial están intentando democratizar esta tecnología y aquí saludamos a algunos que se están conectando hasta ahora como hernández simón y aquí tenemos a amicam entonces precisamente lo vamos a invitar a que se una y nos cuente un poco sobre la oferta de media tech alrededor de redes de quinta generación entonces en breve seguramente vamos a tener a amicam amicam cómo estás bien buen día está bien así o me doy vuelta yo yo creo que valdría la pena que te des una vueltica para que no nos duele el cuello mejor yo el teléfono eso perfecto cómo va todo aquí intentando de llegar a fin de semana ya ya estamos cerca no te preocupes y además te veo muy sano lo cual es fantástico porque dadas las condiciones uno ya no sabe no muchas gracias adiós gracias toco madera estamos sanos cuidándonos no hay exacto bueno y cómo te presento porque además de experto escribes libros mejor dicho haces de todo bueno estamos acá a hablar de 5g así que primero de todo soy gerente ventas señor para américas en en media tech que eso es mi trabajo y adicionalmente mi pasión que ser de tiger que es mi filosofía y si aquí atrás puedes ver dos de mil dos libros buenísimo buenísimo bueno amicam cuéntanos un poco por qué hay tanta escándalo alrededor de este tipo de conectividad de redes de quinta generación que cuál va a ser el beneficio que le va a dar al ciudadano del común bueno creo que primero todo un poquito de historia no 5g la idea 5g nace en el 2012 con la filosofía que a partir del 2020 haya una red inalámbrica o celular que pueda brindar soluciones a diferentes necesidades y casos de uso y diferentes aplicaciones no como tú sabes diferentes tipos de aplicaciones y tipos de comunicación requieren diferentes recursos de una red sin afectar el uno al otro así digamos hoy en día una de las problemáticas que hay con 4g es que a veces quieres integrar un nuevo servicio tienes que ver que no impacte o cómo impacta de manera mínima otro tipo de servicios entonces eso así nace la idea de de 5g en el 2018 se finaliza el estándar primario donde se dice ok esta es nuestra base desde aquí y arrancamos para finales del 2019 creo que en diciembre ya se lanza una primera red comercial en sur de corea y a partir del año que viene de pasado y este empezamos a ver ya en las diferentes lanzamientos en diferentes países ahora cuál es la promesa que trae a largo plazo 5g si y el propósito digo largo plazo porque hay etapas que hay que entenderlas que no todos los beneficios es mañana una vez y son varias cosas primero obviamente el ancho de banda mejorado avanzado de más ancho de banda para el usuario común significa una mejor velocidad de descarga entonces ya puede o de subida también ya puedo bajar más rápido puedo consumir contenido que requiere más peso puedo subir mi conectividad va a ser mucho más rápida que lo normal eso es lo primero eso se llama en términos de 5g en inglés la abreviación y mmb que es en hens avanzado ok mobile broadband si entonces ese es el primer paso el segundo paso que trae es el siguiente promesa es bajar la latencia que significa eso cuánto tiempo se demora un paquete de un punto al otro independientemente a la velocidad la red tiene muchos puntos de conexión y mis paquetes al final la red 5g como la 4g es una red como de internet no de un y de paquetes claro es hay un tiempo de latencia que es influir influye varias cosas pero hay aplicaciones que son muy más sensitivas a la latencia no si queremos por ejemplo hablar de carros autónomos en el futuro o de telemedicina o telemedicina son cosas que requieren mucha más baja latencia y el tercer paso es una comunicación confiable de bajo consumo porque estamos hablando de internet de las cosas millones de dispositivos si son medidores de agua de luz cajas que hablan con otras cajas lo que se llama machine to machine eso requiere por un lado poder tener esa cantidad de dispositivos enviando datos muchos pocos sin afectar la calidad de otros servicios y por otro lado que ese que el consumo de batería de esos dispositivos sea de verdad bajo bajo me refiero de 5 a 10 años y esa es la promesa que trae 5g cuando esté a 100 por 100 implementado amica como usuarios hay algunos que nos están escuchando y nos van a escuchar posterior a este live pero seguramente no todo el mundo sabe qué es la latencia puedes explicarnos así en español básico sí como explique de una una pequeña explicación pero repitamos es cuánto tiempo digamos cuando mando algún mensaje de mi smartphone o mi llamada de voz que es otro de los retos en 5g como en 4g lo que hace el teléfono es partirlo en tramos si así lo podemos enviar sobre la red y utilizar menos ancho de banda a veces esos cubitos de información viajan juntos a veces esos cubitos de información viajan por diferentes vías media frase por acá para hacerlo bien sencillo por otro lado depende de los canales que están disponibles y al final los juntamos en el destino lo volvemos a armar y así puedes escuchar la voz ahora qué pasa si por una vía llega más rápido unos paquetes que otros sí o vamos a escuchar distorsión o vamos a recibir el archivo que enviamos corrupto entonces esa es la latencia que queremos que sea lo mínimo que todos los paquetes viajen de la manera más rápida posible a través de la red independientemente a la velocidad que estoy conectado yo como usuario eso ya es la latencia es el tiempo que te demoras de viajar de un punto al otro listo perfecto entendido ahora todo el mundo cuando percibe o le hablan de 5g se imagina el teléfono cierto y en muchos países como en colombia todavía no ha llegado oficialmente el 5g no hay una oferta comercial y demás entonces algo que nos preguntaban cuando supieron que vamos a tener este live es vale la pena ya tener un teléfono 5g o debo esperar a que ya exista una oferta comercial ok vamos a caminar a hacer un paso a paso en esto hay varias hay varias condiciones para tener 5g en un país primero de todos entender que 5g funciona en diferentes frecuencias tenemos básicamente dos grupos de frecuencias las frecuencias bajas que se denominan fr1 que son frecuencias debajo de los 6 gigas y frecuencias altas que se llaman milímetro wave o la la onda milimétrica que son frecuencias mucho más altas entonces hay diferencias entre esas frecuencias no las las sub 6g gigahertz tiene más alcance puede llegar más lejos la cobertura es más amplia entonces podemos cubrir lugares rurales mientras que la onda milimétrica es tiene un ancho de banda más más grande pero también llega menos entonces lo hoy en día lo más común en el mundo es la implementación de 5g sub 6 gigahertz ahora entonces entendiendo que hay frecuencias hay que ver que tienen los operadores en colombia entonces hay algunas frecuencias que ya están en uso en 2g 3g y 4g y pero el regulador les tiene que dar permiso al operador de el término en inglés es refarming reasignar esas frecuencias que ellos pagaron por una licencia para un servicio x digamos acceso móvil fijo para reasignar para reasignar para reasignarlo a 5g normalmente eso ocurre con tiempo dos entonces esa es la primera opción y la segunda opción es que los operadores haya una subasta de nuevas frecuencias que los operadores puedan comprar ese aire esas frecuencias y ahí poder empezar a masificar el tema de 5g entonces que se está viendo hoy entonces aquí viene cómo implementar 5g entonces hay dos términos uno es el non stand alone y stand alone non stand alone significa que va el operador puede primero reasignar esas frecuencias que los tiene en otros servicios a 5g y agregar unos dispositivos de red 5g pero el core de la red sigue siendo 4g y eso es lo que estamos viendo normalmente como los operadores ya tienen frecuencias 4g como ya tienen infraestructura 4g que en una última década han invertido muchísimo dinero todavía quieren sacar provecho agregan torres digamos 5g entonces eso se llama DSS dynamic spectrum sharing es cómo podemos compartir espectro dinámico es decir como operador puedo configurar configurar una torre o una antena o un dispositivo de red que sea 4g o 5g de manera mucho más fácil entonces el primer paso para hacerlo ahora en español común a los a los oyentes es el primer paso de 5g es una red híbrida usando la base 4g con algunas torres 5g entonces que puedo obtener puedo obtener velocidades en teoría de hasta casi un giga que es muy parecido a lo que ocurre hoy en una red avanzada LTE que tiene es maimo 4x4 cuam 256 pero en realidad no hay muchas de esas en Colombia hay alguna celda acá viene la gran diferencia para obtener la velocidad de casi un giga en 4g con maimo y cuam necesitas pagar por un teléfono super premium porque no todos los teléfonos esos cuam y maimo requieren mucho hardware adicional en el teléfono que lo encarece entonces en teléfonos de 3, 4 millones si puedes obtener esa velocidad en las celdas que van a estar disponibles o sea los gamma alta casi super alta que pasa entonces si tienes 5g pero con un teléfono 5g puedes recibir casi la misma velocidad de 4g con full specs pero a un precio de 300 dólares de un millón de pesos no amica te me adelantaste a la siguiente pregunta mira que iniciando o bueno terminando el año pasado estuvimos con varios colegas en el podcast hablando sobre los teléfonos 5g asequibles y todo el mundo decía no eso no existe eso no va a llegar y me han dicho pero veo que MediaTek tiene opciones ¿no? cuéntanos sobre eso cuál es el por así decirlo la banda de precios de los teléfonos que están democratizando y que tienen 5g mira acá te doy un ejemplo Samsung A32 5g en la red de T-Mobile lo compré hace dos semanas tiene un Dimensity 800 de MediaTek 282 dólares tú haces el cálculo muy bien muy bien 6.53 HD 4 cámaras entonces con velocidad de 5g entonces si quisiera esa velocidad en una red como de T-Mobile en 4g debería comprar un F21 que el cambio va de 300 cuatro veces más como de 1200 entonces si en specs cuando miras especificaciones en 4g por este precio puede ser que consigas más más resolución de pantalla más cámara pero no puede digamos a mí me interesa la conectividad entonces puedo recibir una velocidad casi de premium a precio de new premium y esa es la idea entonces conviene o no es depende de lo que quieras digamos si quieres specs de super cámara en los en este rango de teléfono 5g son cámaras ok suficiente para mí que no soy gran fotógrafo con el teléfono suficiente por otro lado tengo un top procesador adentro Dimensity 800 en 5 nanómetros que con diferentes cosas para aguantarme aguanta todo el día y sobra la batería te digo creo que la última vez que lo cargué fue hace 3 días entonces y con un modem 5g entonces acá es me conviene o no ya es que busca cada persona ahora los operadores en Colombia aún no lanzaron están pruebas esos 10s haciendo pruebas creo yo estimo que a lo mejor veremos a fin de año para navidad los primeros anuncios de 5g o sea que si vale la pena empiezo a hacer por así decirlo a prueba de futuro unos años cuando tengo un teléfono de esos y no me costó un pulmón exacto yo creo que haciendo nuevamente siempre digo el mejor consejo de para que comprar que teléfono comprar empieza es para que lo necesito en mi caso es si tener una buena constante velocidad entonces esto me da esta respuesta y menos la cámara la pantalla HD 6.5 sobra para ver Netflix no claro no necesito super resolución tampoco pero esa es la la idea de empezar a pensar si me conviene o no disponibilidad de red es lo primero y y dos es que es más importante para para el usuario bueno Amica y todo el mundo sueña contener esas velocidades no solo en el teléfono sino también en la casa vamos a ver aplicaciones de 5g que puedan por así decirlo amplificar esa velocidad vía wifi o algo así bueno esa es la segunda tendencia que está ocurriendo acá en eeuu ya los operadores locales sacaron licitaciones para lanzamientos de fin de año y primer trimestre del 2022 se llama cp customer premises equipment o el equipo de las premisas de premisas del usuario que es un router 5g que va que tiene obviamente en ahí tenemos nuestro chipset que no hablamos de él siempre mucho contigo que puedo hablarlo ahora unos minutos tenemos dos soluciones una que se llama media tech t750 que es todo un chipset integrado justamente para estos routers 5g que pueden ir en oficinas o en casa entonces en lugar de conectarte a fibra o cable o cobre tu conectividad de 5g hemos llegado a velocidades de 4.7 gigas de conectividad la idea es sí que es tu router de wifi en casa y tiene todo tipo de prestaciones adicionales como beamforming que es beamforming si tú estás digamos normalmente un router hace este tipo de señal y captura todo lo que está conectado a wifi acá puede decidir ah tu computador está en este lado entonces solo me enfoco ahí para darte mejor cobertura entonces dentro del T750 tenemos un quad core de alta conectividad tenemos wifi 6 tenemos todo tipo de puertos que el fabricante del CPE pueda básicamente entregar un router completo y después tenemos y ese mismo T750 sirve también para wifi los hotspots que pueden ser sin necesidad de estar enchufados a la pared para que vienen con batería lo puedes y puedes compartir y el otro es el T700 el T700 está enfocado a es una tarjeta de model entonces oíste que estamos trabajando con Intel ya desde el año pasado para sacar este año laptop 5G con HP y otros fabricantes ok buenísimo entonces tenemos las dos soluciones la de por así decirlo del cliente y la del que sirve la red cierto exacto exacto entonces 5G estamos viendo en smartphones estamos viendo en acceso se llama Fixed Wireless Access acceso inalámbrico fijo que da una ventaja de llegar al lugar primero de todo abre el mercado ¿no? ya las operadoras de cable no son las únicas que pueden dar sino un operador celular también claro entonces eso y que que beneficio es que hay más ofertas más ofertas como usuarios ganamos que que podemos obtener mejor servicio y mejores precios ¿no? total es un gana gana para todo el mundo y llegar a lugares donde no hay cobre o cobre normalmente hay pero lugares remotos donde no hay fibra óptica donde no hay cable entonces ahora lugares que no tenían una buena estable conectividad de internet con esta oportunidad pueden obtenerla buenísimo y Amica algo que es un caso de uso que no está tan explorado en Colombia yo sé que en otros países de Latinoamérica inclusive de Norteamérica así es el internet de las cosas o sea que podemos esperar cuando llegue 5G precisamente para ese ecosistema de IoT bien vamos ese es el último paso que va a tocar 5G más recién en este año creo que se va a formalizar los estándares finales de 5G IoT ok pero que vamos a poder ver es mucho machine to machine communication comunicación de máquina a máquina que esa es la idea no entonces ya puedes tener cualquier donde necesites transmitir algo de ahora hay un 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 por ejemplo en el campo en el campo en el campo esas en los cultivos creo que eso es súper bueno no para saber cómo van si se han regado si se están secando todo eso todo eso cámaras de monitoreo que están en lugares lejanos no entonces creo que eso lo vamos a empezar a ver en el 2023 más la masificación ya en el 2021 finales 2022 vamos a empezar los primeros dispositivos 5G de IoT y eso se masificará por lo menos en en Estados Unidos en Europa en algunos países de Asia ya en el 2023 pero si la idea es imagínate hoy lo que está ocurriendo tienes trackers 2G tienes watch 3G tienes otra smartphone 4G entonces porque cada uno es diferente necesidad entonces eso es lo que va y acá es el mejor ejemplo de la bondad que va a traer 5G hay que entender que el despliegue y eh lleva tiempo si de acuerdo del futuro yo creo que a partir del 2025 eh vamos a empezar a ver 5G en Colombia creo que 2025 5G empezando a masificarse y vamos a ver el sundown o el atardecer de las redes antiguas sí de acuerdo inclusive aquí una persona del público Cindy Valbuena muy conocida nos dice que en muchas de las regiones aún se navega en 2G ni siquiera en 3G ni 4G entonces esperamos que esta tecnología ayude a conectarnos más y de una forma más simple como dice Amican usando el mismo autopista de 4G pero repotenciándolo y llevándolo a otro nivel estoy de acuerdo hay muchas cosas digamos hay mucho es un reto para el operador eh primero de todo la topología de los países es difícil montañas campos valles lugares entonces eh creo que que ahora estamos viendo un poco de más competencia entre los operadores en Colombia quién quién llega a dónde y esa competencia es bueno eh creo que vamos a ver por ese tema también todavía un poco más allá del tema de 2G eh esto va para largo la implementación de 5G si lastimosamente cuando nos decían que en 2019 llegaba eh no nos especificaron a quién seguramente llegaban eran solo las pruebas muchas marcas nos decían eso mira pensemos un poco eh la inversión más grande del operador es justamente en las frecuencias o acá en Estados Unidos hace poco hubo eh una visitación de una banda que se llama C-Band sé que es una banda entremedia es más de billones de dólares billones ah hablo billones eh 30 a 40 cada operador eso es una inversión muy grande entonces lo más caro es el aire chistosamente pero las frecuencias es donde hay entonces obviamente que cuando gastan o invierten en eso ya el despliegue la red tiene que haber una planificación y hay recursos limitados no se puede tirar por todos lados eh eh red lleva tiempo pero va a llegar de acuerdo bueno amica me encanta nos sacaste por así decirlo de un montón de dudas y pues como siempre te esperamos en texetera.co gracias siempre un placer de estar con ustedes y siempre me gusta estar y gracias por las preguntas perfecto estamos en contacto que estés bien chau chau a cuidarse chau 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 chau